Buenas tardes. Condenamos categóricamente y enérgicamente los graves hechos ocurridos en el día de ayer, la violencia ocurrida durante el partido de la Supercopa y en el Estadio Nacional. En lo deportivo, por acuerdo de directorio, hemos tomado la decisión de jugar los últimos minutos restantes en una fecha y en un horario por definir en conjunto con los clubes y la autoridad. En paralelo, instruimos la presentación a la brevedad de una querella contra quienes resulten responsables de los graves hechos de violencia ocurridos ayer, de los daños contra las personas y los daños producidos en el Estadio Nacional, que es un patrimonio histórico, cultural y deportivo de nuestro país, como también patrimonio de nuestro fútbol. El Estadio Nacional es un escenario donde el fútbol se ha desarrollado en plenitud a lo largo de la historia y esto debe seguir ocurriendo. No podemos permitir que por culpa de un grupo de delincuentes el fútbol se aleje principalmente de este recinto deportivo. Además, estamos tomando contacto con las autoridades de gobierno con las que hemos venido trabajando de manera conjunta hace tiempo, especialmente con el Ministerio del Interior, para que podamos empujar con mayor urgencia la agenda legislativa para frenar la violencia a los estadios y recuperar el fútbol para las familias. Para nosotros es urgente, y especialmente para la Cámara de Diputados, donde está la agenda anti-violencia que se tramita en el Congreso, y sumar obligatoriedad al Registro Nacional de Hinchas para prevenir estos hechos. Pensamos que la propuesta nuestra inicial de que la gente se inscribiera libremente, también promoviendo con precios más bajos, fue optada por la mayoría de la gente. Los que no quisieron inscribirse son las personas que no quieren tener este registro y no ser identificadas. Por eso necesitamos que la agenda del Congreso, especialmente hoy de la Cámara de Diputados, acelere los procesos de esta nueva normatía que trabajamos conjunto por meses con el Ministerio del Interior. Pablo, ¿y ese partido que se va a retomar con los minutos restantes va a ser sin público en el Estadio Nacional también? No, vamos a ver el recinto, porque esto hay que hablarlo también con las autoridades, yo creo que es muy reciente de planificar una fecha y un día, pero sí se van a jugar los minutos donde se disponga también el estadio y también tenemos que ponernos de acuerdo con los clubes, porque también empiezan las competencias internacionales. ¿Habrá sanciones para Colo-Colo? ¿Habrá sanciones para Colo-Colo? La comisión de árbitros va a presentar el Tribunal de Disciplina, el informe y el Tribunal de Disciplina tiene que dictaminar. Pablo, ¿quién asumirá los daños económicos que se ocasionaron al estadio, a Colo-Colo, a la NFT? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad por ser los organizadores, pero también hay seguros, hay también responsabilidades que tiene que determinar la autoridad. Pablo, ¿qué pasó con el registro de hinchas? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo funcionó con una primera etapa de lo que ocurrió allá? Sí, yo creo que fue bastante masivo, no el número que nosotros esperamos, porque esperábamos que toda la gente que fuera del estadio nacional se registrara, por eso es que necesitamos un soporte legislativo en el cual obligue este registro de hinchas que va a permitir que la gente entre con mayor seguridad, que la gente que entre esté identificada y que nosotros podamos identificar de inmediato los que provoquen algún tipo de desmane. Pablo, se habló durante el partido y detrás de este que uno de los motivos por los desmanes de los hinchas de Colo-Colo fue este lienzo en alusión al expresidente Sebastián Piñera. ¿Una orden en sacar ese lienzo? No, no tengo los antecedentes de que se hizo alguna orden o se ordenó, digamos, sacar ese lienzo. Pero los desmanes comenzaron bastante antes del partido. Pablo, ¿qué acciones concretas van a ver con el hincha que fue detenido y que no solamente fue detenido en esta ocasión, sino que anteriormente ya había sido detenido por ingresar pirotecnia dentro del estadio? Bueno, la autoría, los tribunales tendrían que determinar cuál es el grado, nosotros también podemos pasarlo al 102 por este tipo de hechos, y prohibición del ingreso al estadio por los años que indica este tipo de sanción. Pablo, hace un par de años usted mismo dijo que el culto chileno empezaba en crisis y sigue manteniendo esa visión en este minuto, considerando también todo lo que ha ocurrido durante el transcurso de estos años. Yo creo que el país está en crisis por la violencia, por el miedo a la gente y eso se traduce también en el fútbol, lamentablemente. ¿Existe el peligro de que no se pueda acudir en el estadio nacional los próximos partidos, por ejemplo el Superclásico? Bueno, eso lo tendrá que determinar la autoridad y también el Ministerio del Deporte, que es a través del IND quien administra el recinto deportivo. Pablo, ¿qué tan cierto es que durante la mañana sí ocurrieron desmanes, hubo un asalto también cerca del perímetro del Estudio Nacional, sin embargo, mucho se cuestionó de que quizás no están las condiciones para dar inicio a este partido, ocurrieron desmanes, también se llamó, en que se podía parar en el entretiempo. ¿Siempre estuvieron las condiciones sabiendo lo que estaba ocurriendo también alrededor del estadio? Mira, aquí hay un comité de crisis donde está la autoridad deportiva, que es la NFP en este caso, está la autoridad política, que es el delegado, y también está el carabinero. Y en base a ese comité de crisis se determina la continuidad o la no continuidad del partido. Pablo, este era el partido que marcaba el inicio de la temporada, el primero de todos. ¿En qué pie queda la seguridad del fútbol chileno después de esto, siendo que había más seguridad que nunca, había un contingente de mil personas? Yo creo que este partido no se extrapola a lo que es la realidad del fútbol chileno. Este es un partido puntual, con una hinchada puntual, donde si vemos un análisis de la cantidad de partidos que se juegan cada temporada, son aislados los hechos de esta envergadura. ¿En cuanto a la jura en la Universidad de Chile, ¿se ve perjudicada cuando tenga que jugar en el Estadio Nacional? Bueno, eso lo determina la autoridad que administra en el Estadio. Gracias.